Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de NISPLAY Pues bueno, seguimos en el modo jugador con Kevininho, como ven estamos aquí en el informe de plantilla Bueno, para que le vayan echando un vistazo a como hemos progresado 5 de media, madre mía Lo que hemos progresado en este equipo en el Sunderland, aún así no nos han cambiado las fotos Seguimos con la misma foto del Wigan Atleti con la equipación esa de azul y blanco Como ven ha subido mi precio, bueno, y los números espectaculares 30 goles en 26 partidos, 21 de 21 en la liga, 4 de 5 en FA Cup Y bueno, en Capital One mi debut, en Capital One 4 goles y una asistencia impresionante Y bueno, poco más que decir, simplemente una racha espléndida de que llegue a este club Porque después de todo el Sunderland ha sido el club que me ha dado la oportunidad de crecer Después de haber estado en dos clubes, pues es el club que más me ha dado oportunidades Bueno, partido contra el West Brom Albion, el ex equipo de Pepe Mel Que ahora es una equipa, bueno, el año pasado tuvo su momento de gloria Estando en el tercer puesto durante varias jornadas y después empezó a bajar Bueno, que mi niño jugará de delantero centro, Austin y Van Walsing Que le jugarán en el banquillo Y va a comenzar el partido en la Premier League En el Stadium of Light Que busca la victoria al Sunderland Porque bueno, yo para mí este reto antes de irme Porque no le voy a engañar, yo seguramente me iré la temporada que viene Ya que me gustaría irme a otra liga, aunque sea porque el Sunderland, vamos a ser claros Es un equipo que no opta en muchas cosas Entonces yo quisiera a un equipo que opte una copa, algo No sé, la Champions, aunque sea, no pido mucho Bueno, arranca el partido en el Stadium of Light La toca el equipo de Gus Poyet, ya la toca Kevininho Miren Kevininho, ahora tiene Kevininho Vamos a ver Kevininho Recorta Kevininho, Kevin, Kevininho Se mete para el centro, Kevininho Sigue Kevininho, Kevininho, Kevininho Ayuda, paro el portero del West Brom Albion Muy buena la parada Kevininho, que no suele fallar en esas ocasiones Pelota de Kevininho Si quiere escapar Kevininho Se mete Kevininho La defensa progresa Kevininho Kevininho puede recortar Kevininho puede chutar Recorta Kevininho Kevin, Kevininho, Kevininho Para dónde el portero del West Brom Albion Vaya, para dónde se está haciendo hoy el portero este Impresionante Bueno, le lleva el defensa Uy, qué bueno el robo de Kevininho Se va Kevininho Kevininho puede chutar Se mete para el centro Kevin, Kevininho Gol, 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 gol Gol de Kevininho 22 goles en liga El mejor de la liga Primer gol de Kevininho hoy Y bueno, qué gol más Más regateador, más isco Más Messi, más Más jugador que se mete por ahí Gol del brasileño Gol de Kevininho Muy buena la internada de Kevininho Se metió entre todos los defensas Y definió espectacular Kevininho marca Bueno, Kevininho ya saben que depende del Sunderland El Sunderland depende de Kevininho 1 a 0 Y ya la roba Kevininho Bueno Sí, Kevininho Kevininho puede chutar Kevininho chuta Paró el portero Fue con miedo ese balón Que muy sobrado lo paró Bueno, se da el balón fuera Y va a salir Kevininho del encuentro Para que entre Austin Que dispute un par de minutos Muy buen partido Kevininho Vamos a ver si mi equipo no pierde Como contra el Manchester City Aunque quedan 4 minutos Ya me espero cualquier cosa del Sunderland Bueno 4, no 3 minutos y medio quedan Nada Simulamos lo que resta de encuentro Yo creo que ya no queda más nada Perdón Que no queda más nada No, que no pasó nada Bueno, aquí tenemos la tabla De máximos goladores Por si a alguien le interesa Darle pausa al vídeo Y quiere verla más detalladamente Pues lo puede hacer Yo por... Bueno, puedo comentar que Que le llevo 7 goles al segundo Una, bueno Una racha muy buena La que llevo en el Sunderland Y al menos si me voy De la Premier League Me gustaría irme con el título De máximos goladores Es individual pero oye Es un título que es bueno ¿No? Es el máximo valor de la Premier League Una temporada Pues ser el votador De la Premier League Pues es un buen título Después de todo Cristiano Ronaldo Luis Suárez Drogba Bueno Jugadores así tan buenos Ha tenido ese merecimiento Por decirlo de alguna forma Bueno Partido ahora contra el Stoke City Fuera de casa Estos partidos de Virtual Pro Lo suelo hacer Bueno De delantero centro No Quería decirles Estos partidos de Virtual Pro Intento siempre poner Muchos partidos Estos capítulos Porque Me gustaría Retirarme Pero Subiéndolo No sé si me entienden Retirarme con 30 años Y subirlo Me gustaría que vieran Toda la carrera de Kevininho Y no sé que les parece La idea A mí me gusta Que ustedes vieran Toda la carrera Desde el principio Todavía estamos en diciembre Yo creo que si Hago un esfuerzo En junio O en julio Puedo llegar a terminar Entera la carrera Vamos a ver Haré todo lo posible Por Por haber ganado El Balón de Oro Aunque no se pueda Pero oye Pero ser el mejor jugador Intentaré serlo Estar en los mejores clubes Ganarlo todo Intentaré Y bueno No me lio más Porque no tiene nada que ver Con el partido Y arranca el partido En el estadio del Stoke City La toca el equipo De Bojan Kirkic Pelota de Bueno Por cierto Ahora lo van a ver Si están viendo arriba Un título que pone Que lo voy a enviar A Clásico Mundial A partir de este partido Van a ver por qué Bueno Pelota Que la lleva el Sunderland Pelota ahora Que la lleva Tuvo la pelota Para Kevininho Kevin Kevininho Uy Estaban haciendo muy buena Con jugación de pase Se viene Kevininho ¡Gol! 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 ¡Gol de Kevininho Marca el primero de la noche Minuto 19 23 goles Es el mejor de la liga Metió Kevininho El primero de hoy 0-1 Lloviendo Bueno Muy buen gol de Kevininho Tras los buenos toques Que hubieron atrás Buen gol del Brasileño Stoke City 0 Sunderland 1 Se adelanta el equipo Rojiblanco Bueno Rojiblanco en este caso Es el Stoke también Nada Se reanuda el encuentro La toca el Stoke City Ya la toca Por ahí Bueno La toca el defensa ¡Ojo! 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 Que la ropa Kevininho ¡Qué bien! Kevininho Se va de todos Kevininho Sigue Kevininho Kevininho ¡Chuta! ¡Gol! 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 Aprovechó el error Kevininho del defensa Marcó su segundo gol hoy Stoke City 0 Sunderland 2 Muy buen gol de Kevininho Gol de Listov Gol de robarse Robarle la carta del defensa Y chutar ahí Bueno Espectacular el robo Pero espectacular el tiro también Porque no era tan fácil Después de todo El portero estaba muy bien colocado Nada Metió su segundo gol hoy Kevininho Stoke City 0 Sunderland 2 Muy buen partido de Kevininho hoy Ha tenido ya varias ocasiones Pelota de Kevininho Viene Kevininho Se mete entre todos Kevininho Si Kevininho recorta Kevininho Puede chutar Gol, 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 gol De Kevininho Hat-trick en la primera parte Que espectacular lo de este chaval El recorte y después el chut con la derecha Muy buen al chut de Kevininho Demostrando Amplía su ventaja en la Premier Como máximo anotador 25 goles Bueno Espectacular lo de este chaval ¿No Kevininho? 3 goles en la primera parte Ya le llama a la selección de Brasil Es que no sé cómo no me han llamado aún De verdad Nada, 0-13 en la primera parte No sé cuánto pese lo he repetido Pero esto está siendo un auténtico baño Pelota que lleva Rodwell Siempre la lleva Rodwell Pelota ahora para Kevininho Viene Kevininho Kevin, Kevininho Se mete Kevininho Kevininho Gol, 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 gol Gol de Kevininho 4 goles hoy de Kevininho 0-4 en el marcador Sobre todo es más impresionante lo de este chaval Cómo me fui por ahí después chute Bueno, este partido No sé por qué Se me hizo como muy fácil Lo estoy diciendo en serio Se me hizo muy fácil Y siempre juego en profesional contra equipos pequeños Y contra equipos grandes lo juego en clase mundial Lo pueden mirar Contra el Manchester City Manchester United Juego en clase mundial Es más, el próximo partido es ECA Cup Lo voy a jugar en clase mundial Pero bueno, este partido Me está siendo más fácil de lo normal Qué bueno el robo de Kevininho Si quiere escapar Kevininho Sigue Kevininho Kevininho sigue Kevin, Kevininho Y nadie se la quita Sigue Kevininho 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 sigue Uy, muy bueno el robo Es que me está resultando muy fácil Viene Kevininho Kevininho Gol, 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 gol Qué sobrededad de Kevininho Creo que es el quinto gol ya Es que no me acuerdo Es el quinto o el sexto No sé Es que esto he perdido la cuenta Y eso que lo jugué al partido Pero he perdido la cuenta Creo que es el quinto Por no Por no exagerar Muy buen gol de Kevininho Bueno, delantero Mi primer póker Porque es un póker El primer póker que yo me sé a don 5 Hostia, es que es demasiado El primer póker de mi vida Como jugador De profesional Desde el jugador de 21 años Bueno, espérense Si estamos a más de 28 de marzo Que es el cumpleaños de Kevininho Pues tiene 22 La pelota de Kevininho Ojo porque Kevininho quiere más Kevininho recorta muy bien Kevininho, Kevininho Sí, Kevininho Gol De Kevininho 0-6 en el marcador Madre de mi vida 0-6 en el marcador El gol de Kevininho Doble hack trick Esto es una pasada Doble hack trick Bueno Impresionante Ya lo digo Suelo jugar los partidos Profesional Contra equipos como el Stoke City Pero Solo jugar en clase Contra equipos tipo Bueno Tipo Liverpool Tipo No sé Sí, exacto Tipo Liverpool Tipo Manchester United Tipo Chelsea Pero bueno Este partido se ve que Me ha cuadrado todo He tirado y he marcado Nada O te digo la verdad Pedí yo el cambio ¿Vale? O sea Es que no podía seguir jugando Digo Como siga marcando Es que va a quedar súper irreal Así que pedí el cambio Lo siento No es de mi No solo pedir el cambio No me gusta pedir el cambio Es más Ahora van a ver Partido contra Liverpool Y lo voy a poner en clase mundial Porque es lo que suelo hacer Partidos grandes Jugar en clase Partidos pequeños Jugar en profe Porque ustedes no saben Que jugar con un jugador De 73 de media Y meter goles Es súper difícil De ahí que en el Wigan No me comieran ni una rosca Porque Aparte que no me ponía el entrenador Es que Jugar en clase mundial Con poca media Es No es muy bueno A menos que juegas en la fútbol Igual No te queda otra Bueno Partido contra el Sunderland Perdón Yo Contra el Sunderland ¿Dónde está mi cabeza? Estaba hablando de eso De lo del nivel Y se me fue Bueno Partido ahora contra el Liverpool En Anfield No En Anfield no Creo que es en el State of the Night Fíjense Se me ha ido la bola Completamente Con el tema De los seis goles Me quedé un poco loco No No es loco Sino Me quedé un poco Como diciendo Wow O sea Seis goles Dije A ver que le digo yo Ahora a los suscriptores Porque quedó un poco Irreal esto ¿No? Nada Arranca el partido Nos lo jugamos No sé si verá la clasificación Pero estamos empatados A punto Sigue arroba Kevininho Bueno Pelota que lleva El Sunderland Muy buena La recibe que un niño Kevininho la cuelga No sé quién se la cuelgó Pero la controla Pelota puede chutar Gol 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 Britkut Metió a el centro Campista El Sunderland Sunderland 1 Liverpool 0 Asistencia de Kevininho Muy buena La picadita Espectacular Y con la pierna derecha No dudó ni un instante Y chutó el palo del portero Impresionante Con sangre fría No 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 le tembraron las piernas A Miñolet Pues bueno Pudo hacer No no pudo hacer nada La verdad Poco pudo hacer Y nada 1 a 0 En el minuto 6 Asistencia de Kevininho Que hoy está jugando de extremo No sé si se han fijado El entrenador va por todo Puso a Austin Y a Kevininho de extremo Viene Adam Lallana La lleva el del Liverpool Viene Adam Lallana Plota para Sterling Gol Sterling Metió Ragen Sterling Muy buenos números De Ragen Sterling Por cierto 22 en todas las competiciones Muy bueno Y bueno Empata el Liverpool Ha sido un gol Un poco bueno Que nos ha llegado Sopetón Las cosas como son Estábamos defendiendo Muy bien el resultado Y nada El Liverpool Empata el encuentro Que está siendo muy bueno El Liverpool Por cierto Y nosotros pues Estamos haciendo Lo mejor que podemos Después de todo Somos un equipo Que lucha por no descender La pelota de Kevininho Sigue Kevininho Bueno La lleva el Liverpool Ahora viene José Enrique José Enrique Sigue Gol de José Enrique Madre mía Que inesperado este gol Metió el Liverpool Metió José Enrique No me lo esperaba ni yo Fíjense Es que estaba ahí José Enrique Y de repente se Recorta Y de repente chuta No me sorprendió Demasiado Bueno Se va Mavria Si entra Johnson A darle un poquito De frescura Al centro del campo Nada Cerrano del juego Y esto pinta muy mal Chicos El Liverpool Está dominando Y no sé Si podemos hacer nada Nada señores Se acabó el encuentro Se acabó el encuentro Señores Perdemos Contra el Liverpool Yo os lo digo Solo hubo estos partidos En clase mundial Así que Nada Perdemos Bueno Tampoco era nuestra intención Pasarnos de Champions Porque era muy difícil Es muy difícil Estar en Champions Con un equipo como el Sunderland Así que Nosotros nos concentramos Ahora en la FA Cup Es el título Que quiere Kevininho Kevininho está Motivadísimo Para jugar la FA Cup Es que es el trofeo Que él quiere Después de todo Si Tiene que elegir Entre meterles Entre repartir Los 5 goles Al Tottenham Y al Stoke City Está claro que Él se los reparte Él no quiere 6 goles en un partido Sino 3 al Tottenham Porque él quiere Pasar la ronda De verdad Él quiere pasar la ronda Quiere ganar Lo que es la FA Cup Bueno Semifinales de la FA Cup Señoras y señores El partido hasta ahora Más importante Para Kevininho En el Wembley Stadium Bueno Que mosaico más bonito El de Wembley Stadium Impresionado Que a un niño Esto le impone Porque hasta hace poco Jugaban En partidos de regionales Con el Swindow Town Bueno Están todos los jugadores Preparados Un partido importantísimo Que afronta el Sunderland El equipo de Gus Poyet Vamos a ver El Tottenham Que es un equipo Bastante bueno Que recibió mucho dinero Con la venta De Gareth Bale Pero que no Ha demostrado nada Con sus fichajes Después de todo Sigue igual O peor Que cuando estaba Gareth Bale Así que nada Salen ahí Y los futbolistas Con el trío Arbitral Se presentan todos La alineación De él Tottenham Va a comenzar El encuentro En el Wembley Stadium El partidazo Arrancó el partido En el Wembley Stadium La toca El Tottenham La lleva el equipo De bueno No me acuerdo Quien es entrenador ahora Pelota que lleva El Sunderland Pelota para Kevininho Minuto 28 Oh viene Kevininho Está actuando poco Pero viene Kevininho Kevininho Me sigue Kevininho Kevininho Gol Madre mía Que gol de Kevininho No se lo esperaba nadie Ni siquiera yo Le chuté por chutar Y madre mía Que gol de crack Que gol de crack Porque así con efectitos Con Roskampak Parecía que acá En sus mejores momentos Que gol de Kevininho No le tembraron las piernas Efectito Con calidad Con clase Metió el gol Kevininho El Sunderland De un momento Es finalista De la FA Cup Vamos a ver Que puede hacer El Sunderland Que lo está haciendo La verdad Haciendo un muy buen partido La lleva el Tottenham Por y se acabó El encuentro Señoras y señores El Sunderland Es finalista De la FA Cup Ahora mismo Kevininho Está dando saltos De alegría Porque puede ser El primer título Puede ser El primer título De Kevininho Y la final Se jugará Contra el Manchester City Y bueno Mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Vamos a la hora De los saludos Y como siempre Decirles que Tengan paciencia De verdad Hay mucha gente Apuntada Seguramente Bueno es que Los que me dicen Lo respondo Por los comentarios Para que ustedes También No piensen Que no les he apuntado Claro que les he apuntado Yo les apunto A todos Es más Los que me comentan En vídeos viejos Para decirme Que les voy Y les apunto Más tarde Pero les apunto Yo lo hago por orden Para no ser injusto Con la gente Bueno A los tres Que vamos a saludar Hoy van a ser Adrian Fernández Francisco Y Duñate Y Nery Cano Y bueno Mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Un like Un favorito Muy bien recibido Suscribiros Si no lo estáis Hasta la próxima Chao Chao